Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos gametear, para ausentar la muerte. Y porque soy, de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos otra vez en un programa más en FM Líder, con Boca Líder. Saludando a todos los hinchas, que nos escuchan todos los miércoles, de 7 a 8. Saludando acá el amigo Jorge Carranza, que enseguida nomás se va a sentar en esta mesa, para compartir un montón de temas. Semana agitada en el club, semana donde se lo despidió al Vasco Barro Aguarrena. Donde el nuevo entrenador del plantel es Guillermo Barros Cheloto, donde comienza una nueva ilusión. Pero bueno, quedaron un montón de temas para cortar. Desde el partido del equipo en Colombia, pasando por la derrota el domingo en Avellaneda con Racing. Y culminando en la asunción de Guillermo Barros Cheloto como técnico del club, ¿no? Así que... Te vamos a ir pasando algunas informaciones durante el programa. Vamos a comunicarnos con un hincha, que es El Salvador del Jujuy. Acordate que este es un programa del hincha para los hinchas. Vamos a saludar al compañero que se suma, Carranza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, David Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás ese día? ¿Todo bien? ¿Vos? Bastante, digamos, alborotado, ¿no? Boca no te da respiro. La llegada del mellizo, la salida del vasco. La salida del vasco, la llegada del mellizo. Como decías recién, tenemos también el tema de Boca en Colombia. Boca en Colombia. Pasando por la derrota de Avellaneda. El degaste de los jugadores. Un montón de tela para cortar, ¿no? Se viene el partido mañana Boca Racing. ¿Y el domingo? El domingo el clásico. El domingo el clásico. Cinco de la tarde. De Boca River en cancha de River. Así que, mira, tengo una noticia para comentarte antes que empezamos a debatir sobre ciertos temas. Dice, si no podés ir a la cancha, ¿sabés que existe el abono solidario? Es un servicio que ofrece el club atlético Boca Junior a sus abonados, para cuando no pueden ir a la cancha. Con este servicio, poder ceder tu ubicación para que otro socio la pueda comprar. Mirá vos, qué interesante. Con un simple clic, podés poner a la venta tu platea con un partido. Otro socio puede ocupar su ubicación y vos sumas puntos. Estrella, participás en sorteos. Por camisetas, autografías e invitaciones para asistir a un entrenamiento del plantel. ¿Qué es el abono solidario? Bueno, recién lo dijimos. Pero, por ejemplo, dice. Te brindamos toda la información sobre el abono solidario. Como para empezar, ¿quiénes pueden participar? Los que son habilitados a hacer ubicaciones de abonados. Son todos los socios abonados a palcos y plateas. Excluyendo los bonos de los sectores LV fijos, los palcos VIP y las plateas o palcos que estén a nombre de empresas o protocolales representantes. Agrupación y abono sin cargo. Abono por discapacidad y vitalicio. Son los habilitados para comprar ubicaciones. Los socios de la institución dentro de la categoría activo, dama, cadete menor, interior, adherente y vitalicio. Qué noticia, ¿no? Porque hay un montón de socios que no van a la cancha, tienen la cuota al día y ahora le están dando la posibilidad de vender esa entrada ese día para que otro hincha común o socio pueda ir a la cancha. Mucha gente no lo sabía esto, ¿no? No, esto es fresco. Esto es salidito del horno. No sé. Es como con lo que le estábamos pidiendo la semana pasada, ¿viste? A la nueva dirigencia que empiecen también a pensar un poco en el hincha común, en el socio, en no tanto lucrar y buscar el negocio, que de hecho, bueno, el club se tiene que mantener, ¿no? Pero buscar las posibilidades. Pero ¿cuántas capacidades, cuánta gente entra en la bombonera? Si no me equivoco, a full, menos de 60.000. No tengo la cifra. ¿Cuántos socios hay? Sí, hay bastante. Hay bastante. ¿Cómo hacés vos para vender para que vayan todos a la cancha? Sin contar los adherentes, ¿no? No, no, está bien, no. Pero vos, ¿cómo hacés para que entran a la cancha? Y la verdad que tenés que buscarle la vuelta, porque todos no pueden, hoy como está, todos no pueden entrar a la cancha. Claro. Pero tampoco nos podemos permitir que una persona que tiene su lugar y tiene su cuota al día no vaya. Digo, ¿no? Está bien, está en libertad de hacerlo. El tipo paga la cuota, aporta su dinero al club, se hace, tiene la libertad de ir a no ir. Pero digo, ¿no? Con la demanda que hay, como uno que soy sociadherente, que estoy esperando tanto tiempo para hacerse activo, hay gente que se da el lujo de tener la cuota al día y no ir a la cancha, me parece un despropósito. Está bien, bueno, pero si esa gente, el que no va, que le dé el lugar al otro. Sí, bueno, de eso se trata esta... Por eso. Así van acomodando para que vayan, para que vayan todos los socios de la cancha. Claro. Y bueno, lo hacés todo por internet, viste, porque te tenés que registrar la primera vez y las veces siguientes iniciás la sesión. Bueno, acá te, en la página del club te explican todo, ¿no? Después, bueno, hacés esa estrella, tenés premio para ir a ver los entrenamientos del plantel y entrarás en muchos sorteos. Bueno, ya metiéndonos en el tema fútbol. Dale. ¿Cómo viste Boca Racing? Mirá, vi una... Lo que pasa que, a ver, viste cuando te digo que el equipo del Vasco, en todo este tiempo, más allá de haber salido campeón, es como que le costó, a mí entender, encontrar una identidad. Porque por momentos tenés jugadores que, de alguna manera, quieren hacer el tiki-tiki, famoso tiki-tiki, se agrupan en el medio, quieren salir jugando, tocando, que parece, y de repente ves un Boca largo... Vamos a aclarar que no es el tiki-tiki de capa. No, no, no. El tiki-tiki de capa no. Pero digo que tratan de jugar con pelota, cabeza levantada y un paso al compañero, ¿no? De eso te lo digo, que están los habilidosos. Pero por lo menos salir jugando. Un equipo corto que intenta salir jugando. Y de repente lo ves tirando pelotazos de 40 metros con unos delanteros que caen en su impotencia. Con jugadores en el medio que necesitan desmarcarse, que necesitan tener el... ¿Cómo te puedo decir? La sorpresa del pase. Porque los compañeros, Gago, en Colombia en una jugada, donde tira el caño y todo muy lindo, viste, pero por ahí levanta la cabeza y no tiene ningún jugador que se desmarca. Me parece que le está faltando un poco eso a Boca también, ¿entendés? Que los delanteros, la gente de tres cuartos en adelante, está bien. Está bien, pero si no tenés en el medio campo gente que genere fútbol, los delanteros están pintados. No, por eso te digo, pero por eso te digo, viste. No es solo los delanteros. No, necesitás un jugador en el medio que se saque la marca y que tenga pase, ¿entendés? Que levante la cabeza y que llegue a su jugador desmarcado. Me parece que en eso cayó mucho el equipo de Robar, en los pases anunciados, en no tener sorpresa. La defensa rival te lo centraliza a TV, después te termina cansado, termina lejos de los que generan fútbol en el medio, o si no tiene que retroceder un montón, hasta tres cuartos de cancha, para arrancar otra vez con la potencia que lo conocimos. Que fue más o menos lo que estuvo levantando este partido con Racing. Yo llamaría a un jugador que regrese a Boca. ¿Como cuál? Que tenga la edad que tenga. Decime. Juan Román Riquelme. Sí, yo también, pero bueno. No hay uno que genere fútbol en Boca. Bueno. Lo podrán criticar a Riquelme, que es lento que esto que el otro, pero es rápidamente. Coincido con vos, viste, me tocaste mi talón de aquí, soy ultra fanático de Riquelme, inclusive un poco pagano y te diría, pero bueno, dentro de lo que tenemos hay que buscarle la vuelta. No hay un Riquelme hoy, hoy no lo tenemos Riquelme. Tenés un jugador que se desmarca, que puede ser Gago, que tenés un buen pase. Sí, pero no tenés... No es Riquelme, obvio. No hay generador de fútbol, Gago. No es Riquelme. Pero después creo que de enganche, como juega Riquelme, que haga la pausa en tres cuartos y los delanteros no lo tienen. Hoy Boca no lo tiene. Lodeiro está ahí. Lodeiro lo hacen, pero no, no. Pero Lodeiro a veces cae en la imprecisión, que ya lo hemos marcado. Creo que cuando el equipo anda muy bien, Lodeiro pasa inadvertido porque acompaña el envión del equipo. Pero cuando el equipo necesita de un jugador de un número 10, cuando el equipo necesita de alguien que para la pelota y levante la cabeza, me parece que Lodeiro está un escalón por abajo de lo que el equipo necesita. A mí entender, ¿no? Quizás a veces un poquito más de punta ha dado mejores resultados que arrancando atrás o pisando la pelota. Está un poco acelerado. Es como que, no sé, como que hay que bajarle un mensaje a los jugadores, ¿viste? Que hay que parar un poco de ser vertiginoso, ¿viste? Igual... También se notó mucho el desgaste físico del viaje a Colombia. Se desgasta. Y se va a desgastar también el domingo porque juega, a pesar de cancha cerrada, jugamos con Racing. Pero juega acá, no viaja. Sí. Ah, no viajas, pero, ¿viste? Pero Boca, a ver, Boca tiene tres planteles. No, Boca tiene planteles. O sea, otro tema tocaste ahí, ya. Tiene tres planteles. Decime vos, no es porque diga, porque yo al Vasco lo quiero, es un ídolo de Boca, pero nunca pudo repetir un equipo de memoria. Creo que ese fue error del DT. Claro. ¿A quién le podemos echar la culpa? ¿A los jugadores que no juegan? No. Él es el que sale a la cancha y dice, mirá, está bien, tuvo lesiones, tuvo unas cosas que afrontar, pero creo que de memoria, no... Para mí al Vasco lo es jugar una mala pasada a los jugadores. ¿Vos decís? Para mí le hicieron la camarilla. La camarilla de Boca es muy... Tenés muchos referentes en el mismo plantel. Lo tenés a Orión, Catadía, Gago, Tebe y Obaldo. Cinco no pueden manejar un grupo. No, 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 seguramente que no, seguramente que no. Y ahí te necesitas tener poder de decisión a la hora de decir, señor, usted hoy va al banco porque no está, bueno. Y encima ahí, hay peleas dentro de esos cinco. No, seguramente, seguramente. Boca es un club o la plantilla, viste, donde siempre los líderes que emergen, lamentablemente ya lo hemos vivido. Algunos siguen a un líder, otros siguen a otro líder, viste. Claro, tienen la división del grupo. No se ponen de acuerdo los líderes como para que la manada siga. Hay casos excepcionales, que por ahí Riquelme no se lleva bien con Palermo. Está bien, pero había dos. Pero en la cancha, viste, jugaban. Había dos personas que se iban a embarcar al grupo. Sí, 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 sí. Después salieron las banderas que le pusieron a Angelisi. Vi algo por acá que me pareció una que dice, basta, escuchá esto lo que dice un hincha, le puso. Basta de ídolos, demagogia y billetera. Falcione y vasco por siempre gracias. No lo dice solamente por el vasco Rabarrena, no lo dice solamente, lo dice por Riquelme, lo dice por unos cuantos donde se ve que, bueno, hay muchos socios, mucha gente por ahí, hincha de boca que no le gustó la actitud. De la dirigencia, ¿no? Por algo estos carteles también. Le damos la bienvenida a Lolo, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? Che, estaba fuera, no anda el timbre, ¿no? No, anda el timbre, no anda el timbre, yo tengo que pegar un grito. Entrar, entrar y no. Le quiero mandar un beso a Jorge, el taxista que me trajo rapidísimo, la verdad. Sí, la verdad que llegaste al tope. Hincha de Argentino Junior, el hincha del bichito colorado, pero igual le mandamos un beso grande. Jorge, tocayo suyo, Carranza. ¿Eh? No se vaya, quédese, lo invito, lo invito, ahora viene. Ahora viene, ahora viene ese. Así que veníamos escuchando el programa con Jorge que me trajo muy, muy rápido, la verdad. ¿Damos las días de comunicación, le parece? Sí, me parece, Dani. Muy bien, si te querés comunicar con Boca Lider, lo podés hacer al 4753-5433 o 4754-0507. También podés mandar un correo electrónico a bocalidera-hotmail.com. Bueno, bien ahí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estuvimos dando una noticia de... Los venía escuchando, sí. Sí. De que ahora los hinchas... Los hinchas, el abono solidario, más o menos explicamos. Está bueno, ¿no? Sí, la verdad que está bueno. La verdad que está bueno. Es como dice también Jorge, ¿no? Que tiene poca capacidad del estadio para todos los hinchas que somos y de repente tenés socio activo, tenés el adherente. Y bueno, por ahí algún socio que tiene la cuota al día y vive en el interior y no se permite venir, lo que decíamos que está bueno es que haya una posibilidad de que la gente que esté acá y que también tiene su cuota, le ceda para comprar el lugar. ¿Le puedo pinchar el globo? Sí. ¿Y qué pasa si lo quiero vender en vez de donarlo, digamos? ¿De donarlo? En vez de cedérselo a otro socio que lo quiera usar, ¿qué pasa si lo quiero vender? Es que se puede vender. Y en realidad no se debería poder, ¿no? No, la verdad que no, porque sí es solidario. Pero bueno, la verdad que muy de solidario, digamos que la palabra no acompaña un poco a la acción, ¿no? Claro, no. Bueno, además de todo, sí, en realidad no se puede vender porque te recordamos que, bueno, hay un reglamento que prohíbe que se vendan los... por eso está esto, por eso está el abono solidario, porque hay un reglamento que prohíbe que vos vendas la entrada, pero lo cierto es que no pasa solamente en Boca, vamos a ver, Nobleza obliga, pasan muchos clubes, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos. Pero los abonos se venden. Sí, 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 se venden. Entonces hay que ver si realmente esto funciona, ¿no? Esa sería la pregunta del millón, si realmente funciona el tema del abono solidario. Esperemos que sí, esperemos que sea una nueva posibilidad para que aquel que siempre está esperando por una entrada, o en mi caso, por ejemplo, me pueda comunicar y entrar. Lo que pasa es que a mi experiencia esto de las redes sociales también, ¿no? Es como una ruleta rusa. Está todo el mundo conectado, todo para ver quién saca entradas. A mí me pasa con el tema de los adherentes, que en cierta hora te tenés que conectar para conseguir unas entradas y por ahí no la conseguí, no te conectás, no sé, te dice que esta entrada ya está comprada, te dicen de todo. Entonces el tema de la tecnología también... ¿Cómo debe haber hinchas que también la sacan, no? La reservan por internet y van y está su ticket, pero es medio también un poco al azar. ¿Ves? Acá dice, mirá, en la misma página de boca, recuerdan que la credencial de socio es intransferible según lo que dispone el artículo 24 del capítulo 3º, los deberes de los socios. E incluso, te digo más, dice que el uso indebido del carnet será sancionado por el Tribunal de Disciplina, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 y 31 del cuarto capítulo del Tribunal Disciplinario, Sumarios, Sanciones y Órganos de Aplicación, establecido en el Estatuto y Reglamento General de Comicios de nuestra institución. Asimismo, está prohibida la comercialización de abonos y violar esta norma, facultar al club a cancelar el abono con pérdida total de las sumas abonadas. Claro, ahí está. Bueno, pero se ve que no visitan la página de compra-venta más grande de la Argentina. Y bueno, eso es un... Con frecuencia. Bueno, por algo nosotros acá le hablamos y decimos también lo que nos pasa, ¿no? A los adherentes. Así que por ahí podemos ser la voz de mucha gente que se lo ha pasado y no tienen cómo reclamarlo. Y sí, más vale, porque además hay un montón de adherentes. No sé, ahora vamos a mirar a ver si podemos ubicar la cantidad de adherentes que tiene el club, pero deben ser muchos los que están en esa situación esperando poder entrar a tener un cargo de titular, ¿no? De socio titular y no lo pueden hacer. Porque también hay una capacidad, digamos, el club imagino yo que debe pensar, bueno, si todos los socios activos entran a la cancha y vienen al estadio, no tenemos tanta capacidad. No, eso es lo que hablamos también con Jorge. Por ahí el club le busca la vuelta como para que de alguna manera todos vayan a la cancha, ¿no? Pero bueno, también es un tema largo para hablarlo. Es un tema que... Son varios clubes los que tienen este problema. Que tienen que ir trabajando los clubes porque después, como decía Formento, te vas a la cancha y te dicen que no hay entrar y te encuentras con 50 turistas. No sé, 50 por decir un número, son muchos más, ¿no? Pero bueno. Tienen 100.000 socios adherentes, Boca. Ahí está. 100.000 socios adherentes. La verdad que es un montón. En el 2014, 200 solamente pasaron a ser activos. En el 2015 todavía no figuran. Pero la verdad que 100.000 socios adherentes, muchachos, es un montón. La verdad que sí. Es un montón. Son 130.000 socios activos y 100.000 adherentes. Fíjate que casi duplican el número. Repetímelo otra vez. 130.000 activos. 130.000 socios activos. Y 100.000 adherentes. Y 100.000 adherentes. Por eso digo, casi duplican el número. Sí, sí. Y lo van a duplicar, ¿eh? Porque la gente se sigue asociando. Y lo van a superar. Seguro. Es que seguramente para eso está pensado también el sistema de adherencias. Y sí. Sí. Bueno. Vamos a pasar a un temita musical para después ya meternos de lleno con el tema de... Y acá preguntaban la capacidad de la bombonera también, ¿no? Sí. 49.000. 49.000. Claro. Ahora tiene menos capacidad porque las tribunas de arriba se hicieron plateas. 49.000. Para meternos de lleno a ver si llamamos a Lincha y hablar un poco de la llegada de Guillermo. Bueno, cómo estamos para mañana con Racing y, bueno, el domingo, ¿no? El plato fuerte de este... Boca Rida, el centro clásico. Sí. Nos jugamos demasiado. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que todo salga como tienen previsto, ¿eh? Así que vamos a descansar un rato y nos comunicamos mientras para el próximo bloque un hincha al aire. Dale. ¿A quién vamos a tener en el próximo bloque? Brian Segundo. Sí. Un hincha al aire. Esperamos que esté ahí atento, esperando poder comunicarse con Boca Lider. Maldito, ¿qué es esto? Maldito coche negro. Maldito coche negro. Me mataron con este tema. Me mataron con ese tema. Es un cuarteto del pueblo. Pero me ultramataron. Bueno, vamos a ver de qué se trata Maldito coche negro. Bueno, vamos a ver de qué se trata Maldito coche negro. 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 No te la lleves a la tarde. Que ahí te esté el hombre. El hombre que ocupa. Que ocupa el lugar. San Vicente. Villarregol. Villarregol. La encontré llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor. Esa gran buen pena es. Por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio. Sin pensar en nada. No podía creerlo. Que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré. Frente a su casa. Recordé el pasado. Cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta. Y la vi de blanco. Y desesperado. Intente gritar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Que hoy no esté el hombre. No nunca mi lugar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque si entra la iglesia. Se la... Pum, 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 pum. ¡Ey! Arriba, arriba las palmitas. El Marqués. La Manoria, Sal Roque. Pente blanco. Coroneo de Medo. Cárcano. Cárcano. Pantilizo. Piña Libertador. La Violeta, que le vea el gusto. Liceo, Liceo, Licea, Tercera. Esa noche fría le encontré. Frente a su casa. Recordé el pasado. Cuando ella me amaba. Y se abrió esa puerta. Y la vi de blanco. Y desesperado. Intente gritar. ¡Maldito coche negro! Vamos. No la lleves al altar. Que hoy no esté el hombre. No pudo ir a mi lugar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será un botín. ¡Ey! Arriba las palmitas. ¡Echa barral! Maldito coche negro. No la lleves al altar. Que hoy no esté el hombre. No pudo ir a mi lugar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será un botín. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Porque siempre la iglesia será un botín. Maldito coche negro. No la lleves al altar. Maldito coche negro. No la lleves al altar. 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 Por eso, ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Continuamos aquí en Boca Líder, te recordamos las vías de comunicación 4753-5433 o 4754-0507 Si querés mandar un correo electrónico lo podés hacer a bocalíder arroba hotmail.com También te podés incluir como amigo nuestro en el Facebook En el programa Boca Líder Y allí nos pedís amistad Como tantos otros amigos que queremos agradecer Ya Boca Líder en menos de una semana de Facebook Tiene casi 900 amigos Es un montón Así que muchas gracias a todos los que nos van incluyendo en el Facebook Para bueno, para incluirnos, sumarnos, intercambiar opiniones Con tanta información que hubo de Boca esta semana Queremos recordarte también la Copa Socios Que se está por jugar ya en muy poquito tiempo Nada más, así que el cierre de la inscripción es el 1 de abril Y con la Copa Socios en Boca Líder Y en Boca podés darte el gusto de jugar un partido en la bombonera Los días de juego son martes, miércoles y jueves A las 20, a las 21 y a las 22 horas En el estadio y en la sede Quinquela Podés ver las sedes en la web del torneo ¿Cómo te podés inscribir? Bueno, para formar parte de este torneo De Fútbol 5, que es la Copa Socios Completás y enviás el formulario online de inscripción Con todos los datos que te van a solicitar allí En la web de Boca Juniors Aguardás la respuesta por mail de la organización Con la aceptación del equipo Y por supuesto recordá que siempre El club atlético Boca Juniors Se reserva el derecho de admisión Todos los cupos son limitados Una vez que recibís la aceptación Te van a enviar las instrucciones Para que pagues el abono y la inscripción Que son mil pesos para la inscripción Y todos los partidos que se van a jugar Lo podés hacer mediante depósito bancario o en cuenta Lo podés hacer directamente en el club En Branson 805 Y una vez que se acredita el pago Aguardás la confirmación por mail Los requisitos del torneo ¿Querés saber cuáles son? Decime cuáles son Que vamos a ver si nos comunicamos con otro hincha A ver, vamos a ver Los requisitos del torneo es Que todos los integrantes del equipo Tienen que ser socios Activos o adherentes Además de tener la cuota al día Y de ser mayores de 18 años Cada equipo tiene que tener como mínimo 9 jugadores Y como máximo 12 Todos tienen que cumplir por supuesto los requisitos De ser mayores de 18 Antes del inicio del torneo El capitán de cada equipo firmará el reglamento Y todos los integrantes Van a presentar la carta de consentimiento jugadores Y todos los jugadores tienen que presentar el apto médico Para poder formar parte de este torneo Así que, torneo de fútbol 5 Que es la Copa Socios Vení a cumplir el sueño de jugar en Boca La Copa Isenbeck Fútbol 5 Te podés inscribir en copassocios.bocajuniors.com.ar Y allí tenés todos los requisitos para poder anotarte Es muy fácil Así que entrás a copassocios.bocajuniors.com.ar Allí inscribís a tu equipo Te van a mandar el formulario Para que puedas pagar los mil pesos de inscripción Y todos los partidos a disputar Y luego con el apto médico Y la firma del consentimiento Ya vas a estar en condiciones Para poder arrancar con tu equipo Esta carrera y jugar finalmente en la cancha de Boca Me imagino que todos los socios deben tener este sueño Así que queremos darte también Una muy buena noticia Boca no es solo fútbol Boca es mucho más que fútbol Y Boca también es básquet Boca derrotó 71 a 64 Atenas de Córdoba En un partido tremendo Tremendo En la lucha por la permanencia En ambas conferencias en la Liga Nacional Kevin Hernández 18 puntos Goleador del equipo De Adrián Capelli En la noche En la bombonerita Así que Lo podés ver también En la página de Boca Allí tenés las fotos Del encuentro Hermoso encuentro de básquet En el que Boca derrotó 74 a 64 Atenas de Córdoba En un tremendo partido Porque ahí están luchando Por la permanencia De ambos equipos En la Liga Nacional Así que una re buena noticia Bueno ¿Qué pasó con nuestro hincha? No podemos comunicar con el hincha Con el Te va intentando comunicarme con otro Tampoco pude Así que bueno Parece que no ¿Por qué? ¿No atiende? Que no es el día Uno dice que no No es el número que nos dieron Y que no es de ningún Brian Y el otro hincha Lo estoy llamando Pero me da también así Tipo ocupado Así que no sé Bueno ¿Qué va a hacer? No querrán hablar los hinchas de Boca Si, mi celular tampoco anda Se me apagó Bueno, no se preocupe No hay problema Aquí estamos aquí Vamos a remarla como sea Sí Pero bueno Este programa Como siempre decimos Es de hinchas para hinchas Así que esperamos Que los hinchas Que piden de salir al aire Que además les recordamos Que entre todos los hinchas Que se comunican con nosotros Y que salen al aire Para poder hablar Y dar su testimonio Claro Respecto de la pasión bostera Participan de un sorteo mensual Que se hace a fin del mes Con unos premios Un importante premio Que cada mes Este Vamos a regalar Si seguimos así Va a quedar vacante Siempre los premios Y bueno Quedará vacante Y a fin de año Por ahora ya tuvimos Una ganadora Sí, tenemos una ganadora Ya tenemos una ganadora Del mes de febrero Yanina Que ella ganó Una hermosa musculosa Que le haremos entrega Ya si Dios quiere La semana que viene Así que este Ella va a disfrutar De su premio Que fue la ganadora Del mes de febrero Y en el mes de marzo Seguramente haremos Otro sorteo Entre los hinchas Que se comuniquen Para salir al aire En este segmento Un hincha al aire Este Y bueno Y a fin de año A fin de año Hacemos un sorteo Entre todos los ganadores Del año ¿Eh? Me interesa eso ¿Le interesa? No me digas Sí, me interesa el premio Bueno Ahí haremos un sorteo Entre todos los ganadores Del año Que ese sí Ya va a ser un premio Un poco más Sustancioso ¿No? Sí, la verdad que sí A fin de año Vamos a elegir No sé Algo Algo Se le va a jugar Es decir Bueno Qué lástima Que hubiera estado lindo Hablar con alguno De los hinchas Para tener otro punto de vista De lo que está pasando En el club De la llegada De Guillermo De la salida Del Vasco A Robobarrena Y de lo que se viene A mi entender A mi entender Nosotros estamos los conductores Como director técnico De la salida De la salida Y encima Y encima quedando eliminado Está bien Una fue por un gas pimienta Echeloto Encima acá me están diciendo Que con el hincha Que nos queríamos comunicar Era el cumpleaños Le vamos a mandar Un cumpleaños A Ezequiel Así que Que lo pase lindo ¿Qué Ezequiel cuánto? Ezequiel ¿Por qué Ezequiel Se quería comunicar? Que no nos pudimos comunicar La semana pasada Ah no me diga Otra vez La misma persona Se habrá quedado dormido Otra vez No Y no Y está Pero bueno Dice que tiene mucha mala suerte Hay algo que no nos deja comunicar Y otra vez se había quedado dormido ¿Se durmió? Sí Otra vez durmió Ese sí que es un hincha Que durmió Otra vez durmió Y ahora es cosa de mandinga Porque mi celular quedó abierto Todo en negro Pero dice que él me escucha a mí Pero bueno No bueno Ahora no Ahora ya no Ahora ya no Ya está Ya está Ya está Bueno Como seguía diciendo Ahora viene la La llegada de Guillermo Yo hubiera preferido Un técnico Que no sea Cercano al club Un técnico que no le A pesar de que Guillermo Tiene Tiene personalidad Conoce el club Ha ganado un montón de cosas En la cancha también Era bastante pícaro para jugar Puede transmitir un montón De cosas Pero espero que no le pese La mano a la hora De tomar las decisiones Viste En caliente Que va a tener que tomar Hay jugadores Que no sé si están Para seguir jugando En la primera de Boca Creo que han cumplido Su ciclo Me estaba diciendo Jorge Antes de empezar el programa Que también hay como Una bajada de línea Que tiene que hacer Una limpieza No sé Viste Porque a veces Los nombres pesan más Que los DT Y si traen un técnico Que no es del riñón De Boca Creo que le va a pesar Menos la decisión De tener que cortar Lo que tenga que cortar Siempre por el bien del club De hecho cuando vino Carlos Bianchi a Boca Hay muchos que no No le ponían una ficha Y cuando tuvo que cortar A Fabri Y cuando tuvo que cortar Algunos titulares Que venían de la De la gestión anterior No le tembló el pulso Así que bueno Estamos con Guillermo Igual a muerte Esperemos que Que pueda plasmar Al plantel Todo lo que él fue Como jugador Y a mi entender Que no Que no le pese Cuando tenga que tomar Decisiones Que para eso El club lo contrata Él es el director técnico Y que no No se deje influenciar Porque Yo Si lo estoy diciendo Es porque veo que Hay que pegar un volantazo Hay que pegar un volantazo En el timón Y encarar el equipo Para jugar Cosas importantes Así que Eso es lo que quiero compartir Con respecto A la llegada De Guillermo O sea que Usted que piensa Del tema No Yo pienso que está bien O sea Tratar de buscar Las debilidades De lo que me pareció El ciclo de los Roborrenas Más allá de los dos campeonatos Creo que por ahí No era de la forma Pero bueno Esto es Boca El técnico que también Agarra el plantel Tiene que saber Que tiene todo el día El periodismo Todo el día Noticias mediáticas Que Boca vende mucho Que tiene que saber Manejar la presión Que tiene que saber Es un club que vende Entonces vende de todos los lugares No solamente con bandera Borre y vincha No yo creo que por ahí Yo le hubiera dado una oportunidad Más a Roborrenas Creo que el ciclo de Roborrenas Te lo pregunto porque muchos hinchas Opinaron Nosotros pusimos este debate No obvio En el Facebook Lo pusimos y muchos hinchas Yo creo que se merecía jugar hasta el clásico Creo que ese era la vara Hasta ahí llegaba el ciclo De él Le daba este partido con Racing De mañana Y le daba el domingo La posibilidad de jugar El clásico con River Pero bueno Los dirigentes No se quisieron arriesgar A tener dos derrotas O a perder el domingo con River Que Si perdemos el domingo El equipo Más allá del resultado de mañana Si perdemos el domingo El equipo queda muy golpeado Para lo que se viene después Que es el campeonato Copa Libertadores La derrota con un clásico Después de un clásico Es muy dolorosa Cuesta levantar el ámnimo Ya vienen arrastrando Que el club echó Al técnico que estaba También hay que ver La valentía de Guillermo Podría haber dicho No Todo bien Pero me hago cargo Después de estos dos partidos Que lo dirija el flaco Schiavi Que está en reserva Y tomo la apuesta el lunes El tipo Bueno Pero también recordemos Que Guillermo hace poquito Que acaba de llegar De otro lugar Que estaba No estaba en la Argentina Y vino Ahí como para quedarse Como para quedarse En el estallanamiento Estaba parado ahí En el semáforo Esperando que Es lo que se hablaba Seguiera una empicada Para matar Es lo que se hablaba Por eso te digo Cuando el tipo Ya se tomó el avión Y venía de Italia Para acá Ya se empezó a hablar Que iba a ser El próximo técnico de Boca Claro Eso también Viste Tenés que tener la capacidad Cuando sos técnico en Boca Que eso va a pasar Que perdiste dos o tres partidos Van a empezar a sonar nombres Bueno Pero digo también Que choto eso Perdón que estoy en la radio Y que utilizo otras palabras Pero la verdad Que es bastante choto Porque estás laburando Con una presión Claro Estás laburando Y sabés que ¿Cómo haces para aislarte Pero aparte no solamente Ser técnico de Boca Digo en cualquier laburo Te puedes pasar Ah sí Estás en tu laburo Y sabés que hay uno Que tiene la computadora Abajo del brazo Que está esperando Que vos te den el pire Para sentarte en tu asiento Es medio chota la situación La verdad que uno labura Medio condicionado No creo que tenga que ver Con el equipo Me parece que Como club Es medio Medio fulera la actitud ¿No? Y sí La verdad que sí Pero Bueno evidentemente También angeliza Y tiene el respaldo De la gente Digamos lo votó La gente No es que el tipo Está ahí porque La gente lo votó La gente lo votó Está elegido Lo respalda en su decisión Democráticamente Claro Entonces el club La comisión directiva Avala las decisiones Del presidente Uno lo escuchaba Ahora al presidente La otra vez Decía que Que el Vasco Tenía banca Que le dé para adelante En realidad También tras fondo Hay tantas cosas Que se le escucha Se dijo que Cuando él estaba En Paraguay Y Boca Había perdido No me acuerdo Si antes del partido Con Ñul Bueno un partido Que había perdido Si tenía fuerza Para seguir Que como que Ya el ciclo Estaba Ya estaba terminado Terminado El Vasco le dijo Que sí Que tenía ganas De darle para adelante Y bueno Y siguió Pero se ve que Ya como que La decisión Se veía que estaba tomada Estaban esperando Nomás otro tras pie Para tomar la decisión final Es como decían también Como que tenía La espada de Damocles En la espalda El Vasco De alguna manera Y eso es ser técnico De Boca también Eso yo le deseo Todo lo mejor De la suerte Guillermo Ojalá que ganemos mañana Ojalá que el domingo Le ganemos a River Sí ojalá Pero bueno Hay que esperar No si no Más allá de esperar El mensaje Que quiero decir Que a mí Si bien Me gusta Yo hubiera preferido Un técnico que no sea Del riñón de boca ¿Por qué? Desconfío De la ¿Cómo te puedo explicar? De la capacidad En tomar las decisiones Caliente Que va a tener que tomar El técnico ¿Entendés? Creo que un tipo Ha llegado al club Le va a costar más Que un tipo Que no es De la entraña del club Porque se lo contrata Para dirigir Y más allá Tiene que ser así Que la dirigente Le tiene que dar Toda la bala Al técnico Para tomar las decisiones Pero vos Fijate que tenés Jugadores de mucho peso De mucho nombre Que si tienen Un bajo rendimiento Vas a tener que tener El temperamento La personalidad Y decirle Mire usted Hoy Come banco O no concentra Por más que sea Tebe Por más que sea Catadía Orión Estoy dando Los referentes Pero eso no pasa En boca solamente Ah está bien Bueno pero de eso se trata Por eso vuelvo a repetir Lo que dije anteriormente Cuando vino Bianchi Mucho no le daba Ni un peso Y el tipo Cuando tuvo que colgar A Fabri Cuando tuvo que colgar A un par de jugadores Que eran históricos Que venían de jugar Con Maradona Todo Tomó la decisión No pasa en boca Y te digo más Tampoco pasa solamente En el fútbol Pasan un montón de lugares Porque también En el ámbito De la actuación En los actores Las actrices Los locutores Bueno que es lo que me toca a mí Las locutoras Y muchos También vas a castings Y sos por ahí Un actor recontra De renombre Y no quedás Porque por el papel No das el target Está bien O sea que también Te puede pasar Más allá De que sea el fútbol O el no fútbol Lo que sí es obvio Que hay una presión Porque hay una Hay una relación Digamos que vos podés tener Con el jugador Que es como que también Bueno te pica Decirle no jugás O te quedás O no servís Bueno Pero de eso se trata Para eso sos el director técnico Para eso tenés un equipo Que te acompaña Semanalmente Bueno pero con el secretario También sos el presidente Del club Para decirle a un técnico Cuando no funciona más Bueno pero vos también Lo hacés un contrato Al técnico Sí bueno Pero el contrato se recibe Si vos se lo pagás Es como cuando Despedís a alguien De una empresa Es una cosa De retroalimentación Porque si yo quiero Llegar a un resultado Para llegar a ese resultado Tengo que tomar decisiones Y si las decisiones son Cortar a un jugador Que por más apellido que tenga Lo tengo que cortar Y lo tenés que cortar Bueno pero lo mismo Te pasa siendo presidente del club Lo tenés que cortar Si la decisión es echar el técnico Aparte te voy a decir otra cosa Cuando un equipo no anda mal Como hablamos con Jorge El primer fusible que salta Es el director técnico No es que van a decir No echemos a Tebe Echemos a Osvaldo Que cerra los goles Echemos a Orión Que no taja O echemos al Catadilla Que está lento por una jugada Bueno pero sabes que pasa Hay una realidad también Bueno Yo creo que es el que menos No seguramente Pero es el que tiene que tomar Las decisiones Es el que va a pagar primero Cuando el equipo no gane La primera cabeza Que va a rodar Va a ser la del director técnico Está bien pero también Rueda la del presidente Si el equipo no rinde Porque vos no vas a votar A un presidente Que en todos los campeonatos Y en todas las copas Que participó tu equipo No siempre la de No ganamos nunca ¿Entendés? No seguro O sea ese presidente No lo vas a volver a votar Entonces el tipo también Está defendiendo su lugar En la silla ¿Viste? Está defendiendo su posición Digo con ese criterio Es lógico lo que vos decís Tenés razón Pero también entonces Desde esa óptica Podríamos entender La postura de Angelisi De decirle al Vasco Bueno mirá te vas Porque no estás teniendo Los resultados Que podemos esperar Por más de que tengan Bueno sí Todos tienen que tomar decisiones Está bien A ese nivel Obvio que todos Por ahí no son tan simpáticas Pero dentro de las decisiones Que vos tenés que tomar Por ahí no son las decisiones Que le gusten a la dirigencia O al hincha Eso es lo que voy Y vos como DT Vos formás los 11 Que salen el domingo A la cancha Todos los domingos A jugar de visitante Local Como Libertadores Con la exigencia De estar en boca Con la exigencia De estar en boca Entonces no es que Quiero creer que Por eso digo Que tiene que tener Personalidad Que tiene que tener Coraje Que tiene que tomar Las decisiones Que tenga que tomar No que venga un dirigente No sacame a este Ponerme al otro No como lo vas a dejar Afuera este Que pagamos tanto dinero No Usted me contrató Usted me paga mi sueldo Yo hago mi trabajo Mi trabajo es armar El 11 titular Y los 6 o 5 Que van de suplente La decisión Las tomo yo Desde ese lugar Yo digo Que el técnico de boca Tiene que Tiene que plantarse Y tiene que Que marcar Su territorio Claro Ojalá Que Guillermo Con la personalidad Que tenga Lo pueda hacer Ojalá que lo pueda hacer Este año Volvemos a Japón Me dicen acá Los hinchas Por lo pronto son dos Así es Por lo pronto son dos Son los mellizos Barros esqueletos Se supone Que tiene que tener Más fuerza Que era uno Ahora lo tienen Por dos El técnico Claro Así que Esperamos que Haga más fuerza Que tenga más fuerza Y más resistencia Que uno Pero bueno Queremos mandarle un beso A Ariel Gustavo Que también nos está Escuchando Y aquí está conectado Con nosotros Con Boca Líder A través de nuestro Facebook A Ezequiel Ariel Durando Que hoy está cumpliendo Años Que hoy está cumpliendo Años Así que un feliz cumpleaños También A Magali Río Que también nos está Escuchando aquí A Daniela Herrero Jorge Acosta Karen Mariel Rodríguez De Morón Mario Martínez Hugo López Johnny Jiménez Roberto López El rapero Johnston ¿Ya pasamos los mil? No Todavía no Estamos en 843 amigos Y la verdad que Todos los días Se vienen sumando Muchas gracias Muchas gracias también A La Loba Ursi Maricel Torres Karen Mariel Rodríguez Gonzalo Andriel A Belén Disicone Y Patricia Cubilla Fernanda Leiva Y China Vicampión Joaquín Leonardo Jiménez Que también nos Nos ha comentado Tenemos varios hinchas Que cumplen años hoy ¿Ah sí? Además de Ezequiel Bueno Sí Tenemos Mirele cuánto Tenemos A ver Espere que acá Usted también está tocando Ahí el Facebook No, no, ya ahora No estoy tocando nada Bueno Por favor A ver las manitos Arriba del escritorio Como siempre Bien Tenemos a Bruno Melgarejo A Ezequiel Ariel Durando A Javier Lucero Y a Joaquín Leonardo Jiménez Todos ellos Cumplen años Así que Bueno Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños para todos Sí Un abrazo de Val Bostero Como siempre ¿Qué te iba a decir? Entonces nos habíamos quedado Ah Con el tema del DT Bueno Más o menos es el mensaje Que es de acá De Boca Líder Podemos Podemos bajar ¿No? Más allá de todo eso Desearle toda la suerte Que podamos estar peleando Lo que La Copa Libertadores Acá Ezequiel me está diciendo Que este año Volvemos a Japón Ojalá 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 Van a que Tener que cambiar muchas cosas Pero no es imposible Como siempre decimos Que este es un Un programa de los hinchas Para los hinchas A mí me hubiera gustado Que el director técnico Fuera Riquelme Sí Pero Riquelme Todavía no No está para dirigir En un momento Había dicho que Quería ser dirigente Que se estaba preparando Para ser dirigente Y algún día Volver Tipo la bruja Verón Con él Que no Pasó por el banco De estudiantes Directamente fue como presidente Y bueno Los jugadores Cuando se retiran Van buscando El zapato que les casa Algunos son de té Otros representantes De jugadores Otros dirigentes Y bueno Eso también Más allá de que Seguro me cargaba Me decía Viste foto Todavía a los dos meses Lo echan como un perro La verdad que Pero eso pasó a todos lados Que ellos no pueden hablar A ellos le salió bien Con Gallardo Nadie se imaginaba Que Gallardo iba a ganar Todo lo que ganó Por eso Pero cuando fue a Almeida Que tuvieron que Almeida también Lo sacaron Lo sacaron de la B Claro Volvió de la B Y después lo echaron como un perro Almeida lo sacaron a Escobazo Después de que lo se sentió Así que no pueden hablar Los de arriba No pueden hablar Que lo fueron a buscar Pobrecito Nadie se quería hacer cargo Del muerto Enterrado en el cajón de la B Y el pelado Almeida Se hizo cargo Y después lo sacaron a Escobazo Por la puerta chica Así que La verdad Digamos Como decía Jesús El que esté libre de pecado Que arrasca la primera piedra No, seguro Bueno Pero sabe que Un día como ayer Primero de marzo De 1888 Un día como ayer Pero en 1888 Nació Pedro Moltero Que además de ser delantero Fue el primer capitán En la historia del equipo El primer capitán De Boca Sí, nació un día como ayer Pero en 1888 Y él fue el primer capitán En la historia del equipo de Boca Integró la primera formación Que además jugó En el primer partido Que representó al club El 24 de abril de 1905 Así que ayer Un día como ayer Ah, cuando se fundó el club Claro Un día como ayer Pero en 1888 Nació este El primer capitán De la historia del equipo Pedro Moltero Así que lo recordamos Ayer en nuestro Facebook Pero igual queríamos Bueno, darle Este Un espacio aquí En nuestro programa Para recordarlo Porque me parece Que vale la pena El primer capitán Del equipo Yo no lo sabía La verdad Que es una atención Sí, sí La verdad Que es todo Un Bueno, un acontecimiento Y un día como hoy Pero en el 2009 También recordamos Este Con todos nuestros respetos A Carlos Adolfo Lucho Sosa Que fue un extraordinario Lateral derecho Que tuvo el club Y que falleció Un día como hoy Pero en el año 2009 Así que Bueno Donde esté Ahí con su pelota Seguramente Haciendo algunos pasecitos Este Con San Pedro Carlos Adolfo Lucho Sosa Nuestro abrazo Desde aquí Desde Boca Líder Bueno Estamos llegando A la finalización Del programa Acá Unos hinchas conectados Vamos a ver si Para la semana que viene Podemos sacar Algunos al aire Si finalmente Si finalmente Podemos sacar El hincha al aire Se están perdiendo Fabulosos premios Mirá Acá está la Loba Ursi Quiero que me llamen Y cuento mi pasión Por Boca Desde hace 44 años Y 11 meses Es un hecho Así que Te acabamos de La comprometemos A la Loba Para el miércoles que viene Claro Para el segundo Programa de marzo El miércoles que viene Que la gente de 7, 8 Que vamos a estar llamando A la Loba Ursi Por supuesto Te vamos a estar llamando ¿Me está escuchando? Sí, creo Entiendo que sí Porque está aquí online Contestándonos Así que sí Acá hay otro también Que me está por mandar Otro número Así que De eso se trata Como siempre lo decimos Un programa de los hinchas Para los hinchas Claro Así que ya le estamos confirmando Que el miércoles que viene Es de ella Muchas gracias Por estar allí Del otro lado de la radio Compartiendo aquí La pasión Por Boquita Así que muchísimas gracias A la Loba Ursi Y el miércoles que viene A las 19 horas Nos estamos comunicando Con vos Para nuestro segmento Un hincha al aire Y por supuesto Que ya vas a estar participando Para el sorteo Del mes de marzo Ya, mira Tienen más chances Porque el que estaba hoy Se arrepintió Último momento Ahora ya en segundo Así que se perdió Participar el sorteo Los cuatro que vienen Son cuatro por mes En vez de cinco Que van a quedar cuatro Así que tienen más posibilidades De ganarse el premio mensual Que tenemos Para el hincha Que se comunica Con Boca En cualquier momento Estaremos subiendo a la página El premio a Janina Por supuesto Cuando ella nos va a mandar La foto Si los hinchas ven Cuando se le entrega el premio Que por supuesto Cada uno de ustedes Se le va a entregar su premio Y a fin de año Prepárense Porque se viene el premio Premio mayor Así que ojalá Que lo puedan disfrutar Bueno Ya estamos sobre el cierre del programa Acá Ariel Gustavo Me está diciendo Con el tema del Meji Me gusta por el carácter que tiene Y los jugadores No van a hacer lo que quieren Bueno Un poco de lo que veníamos Más o menos hablando Más o menos Por ahí Cantaba Garay Dice, ¿no? Claro Sí, sí, sí Bueno Nos quedamos cortos Una horita Pero bueno Pero estuvo lindo Sí Bueno Por lo menos picante, ¿no? Sí, sí, sí Le invitamos al compañero Jorge Que la próxima Se queda un poco más Acá en la mesa Pero vamos a estar invitando Algún hincha también Sí, esa raja ¿Qué le pasa a usted, Jorge? ¿Por qué se va? ¿Por qué? Ah, está haciendo cosas Está bien Debate un poquito conmigo En la introducción del programa Y después se va Ah, sí, sí Está haciendo cosas Está haciendo cosas Claro Bueno Claro Como el cartel del aire Que está buenísimo, ¿no? La verdad Claro, sí El cartel del aire Que lo colgó Ahí lo vemos Está muy lindo De primera Cada vez estamos más de primera Sí, sí Muy linda Muy linda Está quedando Está haciendo acá Jorge Acá está todas sus herramientas Arriba del estudio Él venimos Y está siempre acá Con el martillo El destornillador Coloca cerámicos Hace de todo Nos pone al aire Nos saca del aire Hace de todo Pero bueno Ah, Jorge, sí Un capo Sí, tal cual La llave maestra De líder La llave maestra De FM Líder Bueno, compañera Muchas gracias A todos los hinchas Que están aquí Al pie del cañón Cada vez sumándose más Firmes Junto a Boquita Junto a Boca Líder Firmes Como todos los miércoles De 19 a 20 horas Aquí en FM Líder 104.5 De San Martín Bueno Le mandamos un abrazo A todos Nos veremos el miércoles Que viene Fuerza mañana El partido con Racing Y el domingo Más que nunca A muerte Toda la carne al asador El domingo Toda la carne al asador Como ellos saben Un abrazo de gol para todos Abrazo de gol para todos Muchas gracias David Rodríguez Gracias Lolo Esto fue Boca Líder Un programa de hinchas Para hinchas Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y para...